Los fondos de DUSI superan el 63% de ejecución en Cádiz. El Ayuntamiento garantiza la realización de grandes obras previstas con recursos europeos. La Fundación Unicaz y la Asociación Reyes Magos de Cádiz entrega los juguetes de la tradicional campaña solidaria para menores de familias en riesgo de exclusión social. Todo listo para la gran cabalgata de la ilusión que repartirá este viernes 13.000 kilos de caramelos en su recorrido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la segunda edición de nuestros servicios informativos. Lo han visto en el avance. Más del 60% del proyecto DUSI está ejecutado al cierre del 2023. El 40% en los seis meses de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Cádiz. El alcalde Bruno García ha avanzado los datos de que se ampliarán el 16 de enero en la comisión de seguimiento en la que estará presente el gobierno y la oposición. A 31 de diciembre de 2023 se habría ejecutado el 63,02 de la EDUSI de Cádiz, 11.815.000 euros. Lo ha dado a conocer este jueves el alcalde de la ciudad, Bruno García, en un avance a los medios de comunicación. Datos que se aportarán al completo a la oposición el próximo 16 de enero. El dato de ejecución definitivo es del 63,02%. Estamos hablando de 11.815.000 euros, digamos, que es lo que se ha ejecutado. Nosotros en estos seis meses hemos ejecutado el resto, desde los 23,9 hasta el 63,02. Estos son los datos reales y que explican también la ejecución que se ha producido. El retraso inicial de la convocatoria EDUSI es la razón que esgrimen desde el consistorio ante la no ejecución del 100% del proyecto. Como ha explicado el alcalde, cuando el PP llegó a la alcaldía estaba ejecutado el 23,9%, unos 4,5 millones de euros, por lo que en los últimos seis meses se habría ejecutado un 40% más. Entre los proyectos incluidos en la EDUSI, Bruno García ha confirmado los que cuentan con financiación garantizada, como son los depósitos de tabaco, las instalaciones deportivas de puntales, el cierre de la segunda fase del carril bici y la consecución del mapa de ruido de la ciudad. Este anuncio se producía en el marco de la celebración de la Junta de Gobierno local, en la que se han aprobado ayudas sociales por un importe de 103.000 euros. Y las licencias de las viviendas con fines turísticos otorgadas en 2023 serán dadas de baja por el incumplimiento de la ley en vigor. Así se lo ha notificado el Ayuntamiento de Cádiz a la Junta de Andalucía. Serán unas 200 viviendas que dejarán de tener el uso de vivienda con fines turísticos y que no cumplen con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana Municipal realizada en un pleno extraordinario celebrado en septiembre de 2022. Nosotros vamos a estar muy incisivos en estos temas y vamos a estar muy pendientes, vamos a estar muy pendientes porque creemos que es fundamental que la ciudad conviva el turismo con los vecinos y que haya vivienda en el casco histórico para los gaditanos y las gaditanas. En concreto afecta a las licencias otorgadas dentro del perímetro del casco histórico de la ciudad por considerarse una zona saturada. Siempre lo que ha buscado esta norma por parte de la Junta de Andalucía es que no haya mercado negro en esta actividad, sino que flore esa actividad y tribute como cualquiera, pero siempre como un servicio turístico. No es un establecimiento turístico que si requiere de una licencia de actividad. Esta medida no afecta a las existentes con una licencia anterior ni a las otorgadas en Puerta Tierra al no considerarse zona saturada. Y balance positivo de las ventas en Navidad por parte de los comerciantes desde las dos asociaciones, Cádiz Centro Comercial Abierto y Acex, la de Extramuro, reconocen que han aumentado los negocios adheridos y han apostado por las acciones en apoyo del comercio local. A una falta de datos concretos, las dos asociaciones de comerciantes de Cádiz, Centro Comercial Abierto y Acex, han confirmado la buena campaña de Navidad, aunque han remarcado que hasta la última quincena del mes de diciembre no parece que se hayan alcanzado los objetivos de ventas entre sus comercios asociados. Pues la verdad que empezó la primera quincena un poquito así muy tranquila, la verdad un poco así, no preocupante, pero sí digo, a ver qué pasa, parece que la gente o tenía menos dinero para gastar o todavía no era el momento de pasear por el centro, de esas cosas, pero después a partir de, como siempre pasa, que siempre suele ocurrir lo mismo, a partir del 20 o el 22 de diciembre es cuando se ha ido todo para arriba. Un poquito no se vende, no viene, pero sí en general ha sido positiva, eso, como ya te digo, al final, a partir de, como ha dicho Pepe, a partir del día 22, 23, ha sido cuando ha empezado a remontar la cosa. Sobre la actividad de la propia ciudad han querido resaltar que en ambas organizaciones se han sumado nuevos comercios, lo que significa una apuesta por la unión y también por el comercio de proximidad como forma para dinamizar la actividad económica. En una entrevista en Onda Cádiz Televisión, José Amaya, presidente de Centro Comercial Abierto, y Marisa Lareda, gerente de la organización de extramuros, han mostrado su satisfacción ante las múltiples actividades que se han realizado por toda la ciudad por parte del ayuntamiento, además de las acciones de las propias entidades. Nosotros en estas navidades hemos tenido muchos socios nuevos y gracias a eso, al ayuntamiento, a las acciones que han hecho junto con nosotros, hemos notado bastantes cambios en ese sentido, en el de que este año había más reparto de actividades. Cargado también de regalos, de muchísimos regalos, y en los vales, nuestros famosos vales de 10 euros que también se están dando en dosis pequeñas, pero que se están dando y se están recogiendo y se están revirtiendo en los negocios nuestros del centro. Eso para nosotros ha sido muy positivo. Y después, todo lo que se ha hecho después de más con el ayuntamiento, que el ayuntamiento ha hecho muchísimas cosas, que también ha ido muy bien. O sea, todo suma. Ambas organizaciones miran ya al nuevo año, que esperan venga con menos incertidumbre económica. Desde Centro Comercial Abierto y la Asociación de Comerciantes de Extramuros han adelantado que se mantendrán diferentes campañas durante todo el año, empezando por las rebajas. Últimos preparativos de las carrozas de los Reyes Magos. Los operarios trabajan a destajo para tener todo listo de cara a la jornada de mañana viernes. Las carrozas que integran el cortejo de los Reyes Magos de Cádiz aguardan en los antiguos depósitos de tabaco. Operarios de plan Indecorados aprovechan las horas previas para dar los últimos retoques y rematar los adornos de estos nueve vehículos especiales que lucirán en la jornada del viernes por la avenida principal. Las cinco carrozas oficiales de Melchor, Gaspar, Baltasar, la Estrella de Oriente y el Cartero Real estarán acompañadas por otras cuatro con temáticas del mundo de los cuentos y la literatura. Así es, lo teníamos muy claro, queríamos hacer una Navidad diferente, una Navidad tematizada y nos venía muy bien el hilo argumental con los niños, la literatura, los libros. Para el equipo de gobierno, como saben, tenemos el programa Una Ciudad de Libros y nos encajaba o nos hilaba muy bien. Y luego ante un mundo tan tecnológico donde los niños y niñas están continuamente jugando a ese tipo de juego y a esa tecnología, nosotros queríamos poner en valor, es además una intención del equipo de gobierno intentar subir esos índices de lectura en el público más infantil y de ahí que esté esta Navidad de cuentos. Unas carrozas que este año han visto ampliadas sus dimensiones. Cuando llegamos y abordamos la situación, la policía en este caso, nuestra policía nos dijo que los vehículos anteriores no estaban ya cumpliendo con las medidas de seguridad actualizadas que teníamos y bueno, no cabía la duda de que había que actualizarlo, de manera que la actualización se ha revertido en algo positivo puesto que hemos pasado a carrozas bastante más grandes y creo que más llamativas. Como cada año, esta casa, Onda Cádiz Televisión retransmitirá la gran cabalgata de los Reyes Magos en directo a partir de las 7 de la tarde. La ubicación de los equipos estará junto a la plaza de Asdrúbal. En cuanto al despliegue técnico, para la misión en directo de la cabalgata se destinarán un total de cinco cámaras, una de ellas cabeza caliente. La radiotelevisión municipal ofrecerá la redifusión de esta retransmisión el mismo 5 de enero a partir de las 10 y media de la noche y el sábado día 6 a partir de las 8 y media de la mañana. Ahora solo queda mirar al cielo y esperar a que la climatología se comporte para que el cortejo pueda lucir más que nunca en la mágica Jornada de Reyes. Pues con motivo de la cabalgata de Reyes, el próximo viernes, mañana, 5 de enero, las delegaciones municipales de policía local y tráfico han informado de que quedará cortada la avenida principal a la altura de la avenida de La Coruña, siendo desviados los vehículos de entrada a Cádiz por dicha vía hacia la avenida de la Sanidad Pública. En sentido salida de la ciudad quedará igualmente cortado el tráfico en la avenida principal. Los cortes de tráfico comenzarán aproximadamente a las 3 de la tarde. Del mismo modo, sobre las 6 de la tarde, la avenida del puerto también quedará cortada al tráfico en su tramo comprendido entre Plaza Sevilla y La Glorieta de los periodistas. Como alternativa, está previsto que el tráfico de vehículos que provenga de la avenida de Astilleros o desde la Plaza de la Hispanidad se ha desviado por el interior del muelle comercial mediante unos carriles habilitados para la ocasión en colaboración con la autoridad portuaria. Las líneas del bus urbano 1, 2, 3 y 5 sufrirán variaciones en su recorrido. Los autobuses de la línea 7 se integrarán en la línea 2, quedando el campo del sur y la línea 7 sin servicio. Una vez finalizada la cabalgata, la apertura del tráfico se restablecerá progresivamente por tramos una vez acaben los trabajos de limpieza necesarios. Unos 700 niños y niñas de la ciudad recibirán juguetes de la mano de la Asociación de Reyes Magos de Cádiz. Sus majestades han dejado los paquetes en colegios de la capital. Bajo el lema ningún niño sin juguetes, ningún niño sin ilusión, la Asociación Reyes Magos de Cádiz última la entrega de los regalos a más de 700 niños y niñas de la ciudad. Porque las cosas que se hacen con tanto cariño, tanto empeño, tanto trabajo, porque tú tienes mucho trabajo, pues salen bien. Incidencias, pues como todos los años, algunas pequeñitas, pero se solventan sobre la marcha. O sea que está yendo la jornada muy bien. Esta iniciativa que se lleva a cabo cada año está también auspiciada por el Ayuntamiento de Cádiz para las familias que tienen menos recursos. La recogida se ha llevado a cabo en cuatro colegios de la ciudad. Preparando todo para que los reyes puedan venir a recoger los regalos. Se lo hemos dejado repartido en cuatro colegios, en la sede de la Asociación, en la calle Manuel Recé. Y lo van a tener facilísimo para que los reyes puedan hacer acopio de todos los regalos y ponérselos a los niños en la noche del 5. También en la Fundación Unicaja la asociación ha hecho entrega de juguetes con la presencia de diversos responsables de entidades sociales de la ciudad. Los barrios de la ciudad adelantan la celebración del Día de Reyes. Este miércoles han ofrecido distintas cabalgatas en Puntales y en el Mentidero. En Puntales, los más pequeños disfrutaron de la presencia de los reyes magos, incluidas algunas carrozas, desde donde sus majestades lanzaban caramelos. Por su parte, en el Mentidero disfrutaron de una completa jornada que comenzó con la visita de los reyes magos a la residencia Fragela y que concluyó con una animada cabalgata por las calles del barrio. Y los mayores de Santa Clara reciben la visita del cartero y de la estrella de oriente. Los usuarios han expresado sus deseos a los enviados especiales de sus majestades. La estrella de oriente y el cartero real continúan su intensa semana para recoger las peticiones de pequeños y mayores para hacerlas llegar a sus majestades de oriente. Tras su visita al Hospital Puerta del Mar, los enviados especiales de los reyes se han dirigido a la residencia Santa Clara. Una vez allí, han repartido regalos y caramelos a todos los presentes. Ya en la víspera del día grande de sus majestades, aquí estamos recogiendo las últimas cartas que nos están entregando aquí en el centro de Día Santa Clara. Venimos también del hospital de visitar a los que no han podido llevarnos las cartas al seguito del cartero, pues hemos ido nosotros a recogérselas a ellos. Una jornada muy especial en la que los enviados especiales de los reyes comparten momentos muy emotivos con los mayores de esta residencia ubicada en la avenida de la Sanidad Pública. Es un regalazo estar con ellos, contándonos sus experiencias, lo que se han pedido, lo que hacen en el día a día. La verdad que cuidar de los mayores es un trabajo que hacen desde aquí, desde las residencias y en el hospital con los más pequeños que hemos estado visitando. La verdad que es una labor para agradecerla y eso es lo que queremos expresarle también con nuestra presencia. Es una jornada muy emotiva y además que estamos viendo los dos extremos en cuanto a edad, hemos visto a los niños y ahora estamos viendo a los más mayores de la ciudad. Y la verdad que en ambos, tanto niños como mayores, vemos en la cara, vemos reflejada la misma ilusión y los mismos nervios cuando ven llegar a la estrella y al cartero. El cartero real estará hasta las 9 de esta noche recogiendo los deseos de todos los gaditanos en la glorietana orantes y en la plaza del palillero, para que nadie se quede sin entregar su preciada carta a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. El niño Jesús de la pasión de la cofradía de humildad y paciencia ha sido la primera procesión desde 2024. La cofradía del Domingo de Ramos aprobó en Cabildo celebrar esta salida procesional con motivo de la festividad del dulce nombre de Jesús. La imagen del niño abrazado a la cruz ha procesionado sobre las andas heridas por la cofradía de las penas, acompañado de villancicos cantados por campanilleros. La imagen fue portada por los más jóvenes de la hermandad recorriendo el centro durante una hora y media. Un recorrido en donde el bullicio propio de estas fechas se mezclaba con el ambiente cofrade. El Cádiz Club de Fútbol ofreció una pobre imagen y cayó derrotado ante el Gran Paz. Granada Club de Fútbol por 2-0 en el primer encuentro del año. Los amarillos caen a puestos de descenso por primera vez esta temporada tras 15 jornadas sin ganar. Yo creo que tenemos mimbres suficientes para darle la vuelta a esto. Es verdad que es mucho tiempo lo que no conseguimos ganar. Es verdad que en todo este tiempo no hemos entrado en descenso y ese contexto nos puede ayudar un poco a que la reflexión desde la presidencia sea algo más tranquila. Pero nosotros mismos somos muy exigentes. Entendemos que no estamos haciendo bien las cosas. Entendemos que quizás no por méritos propios pero sí por el contexto estamos ahí donde tenemos que estar. Pero sí que tengo la energía y la fuerza suficiente para darle la vuelta a esto. No estoy convencido de ello con los futbolistas que tenemos que lo han demostrado muchas veces. Después de un día inestable meteorológicamente con lluvias como estamos teniendo y hemos tenido en el día de hoy parece que mañana no será así y los cielos respetarán la esperada cabalgata de reyes. Vamos a ver todos los detalles a continuación. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos nubosos y con posibilidad de chubascos. Las temperaturas con pocos cambios con 17 grados de máxima en Cádiz mientras que el puerto mantendrá la mínima con 10. En la provincia predominarán cielos nubosos con probabilidad de chubascos ocasionales durante la primera mitad del día que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño quedando los cielos poco nubosos por la tarde. Temperaturas en descenso localmente sin cambios alcanzándose las mínimas al final del día. La temperatura máxima se establecerá en 17 grados en Cádiz y Algeciras y la mínima la mantiene Olvera con 5. Vientos de componente oeste moderados con intervalos fuertes, rachas ocasionalmente muy fuertes en el estrecho. Y a continuación la tabla de oleaje y de mareas. La tabla de oleaje y de mareas. La tabla de oleaje y de mareas. La iglesia de San Francisco ha acogido la actuación de la orquesta barroca con la coral Virela y la cita musical ha cerrado el ciclo Sinfonía de Navidad. El ciclo Sinfonía de Navidad una de las novedades que ha incluido la programación navideña diseñada por el Ayuntamiento de Cádiz ha finalizado con el regital ofrecido por la orquesta barroca con la coral Virela y citas musicales. Un total de cinco que se han ido celebrando en diferentes iglesias gaditanas. La escolanía maurio auxiliadora en el convento de Santo Domingo. En la iglesia de San José la Camerata Liseto Tempo. La formación Sparus Aurata en la iglesia de la Conversión de San Pablo. La coral de la UCA en la iglesia de San Felipe Neri. Y este último concierto en San Francisco. Es todo por hoy. La información en directo regresa mañana viernes a partir de las dos y media de la tarde. Que pasen una buena noche y descansen. Adiós. La coral de la UCA en la iglesia de San Felipe Neri. La coral de la UCA en la iglesia de San Felipe Neri.